Bienvenidos a El Producto de la Semana Este espacio es para que conozcas semana a semana todo lo que encuentras en Ferreterías Lemus En esta ocasión, el Producto de la Semana son los equipos para el cuidado del jardín de la marca EFCO Conozcamos más sobre ellos EFCO Power Equipment es la nueva línea de productos para cuidado y mantenimiento de jardines y diversidad de áreas verdes que puedes encontrar en nuestras sucursales de Ferreterías Lemus Esta marca de procedencia italiana se encuentra entre los principales actores del mundo en el desarrollo, producción y distribución de máquinas, componentes y accesorios para el mantenimiento de césped, jardines, agricultura e industria proporcionando productos y servicios innovadores para maximizar la eficiencia y la comodidad para sus consumidores y clientes profesionales Conozcamos sus categorías Motosierras EFCO cuenta con una gran variedad de motosierras para ajustarse mejor a la diversidad de situaciones de talado y podado Orelladoras Cuenta con una diversidad de orilladoras perfectas para utilizar en el cuidado de tu jardín o de manera industrial en el mantenimiento de amplias áreas verdes Lubricantes EFCO cuenta con una selección de lubricantes para el uso perfecto y mantenimiento de sus herramientas y equipos Estos equipos cuentan con el respaldo y la garantía de EFCO Power Equipment Empresa mundialmente reconocida por su avanzada ingeniería italiana Posicionándose como uno de los mayores productores y distribuidores de equipos de jardinería, agricultura e industria Con fuente presencia en 85 países y plantas de producción a lo largo de Europa y Asia Siempre ayudados por sus tres pilares básicos El respeto a sus clientes La producción de alta calidad Y la protección del medio ambiente Los productos EFCO cuentan con diversidad de certificaciones Entre ellas la ISO 9001 e ISO 14001 Siendo estas certificaciones el pilar fundamental para sus procesos y productos Después de lo anterior, si estás pensando en construir o remodelar Recuerda que el producto de la semana y todos sus complementos Lo encuentras en cualquiera de las 30 sucursales de Lemus También puedes encontrarlo en nuestra tienda en línea www.lemus.com.esb Donde puedes elegir entre servicio o domicilio y retiven tiendas Si necesitas más información técnica sobre este producto No olvides dejar tu comentario, seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirte a nuestro canal Y activar la campanita para que cada semana conozcamos juntos el producto de la semana Hasta luego Hasta luego